Bienvenidos a los modales de hoy. May, might. Ok, en estos modales vamos a ver su forma negativa. De may va a ser main-t y might va a ser main-t. En esta ocasión, estos modales no tienen forma abreviada. Empecemos por may. Number one, se usa para pedir permiso de una forma más formal que el verbo can't. Example, may I go to the bathroom? ¿Puedo ir al baño? Number two, se usa para indicar que el hablante concede permiso o utilización para algo. Y se usa con los pronombres personales you, he, she, they. Example, you may go now. Usted puede irse ahora. Number three, suele usarse para que, de manera educada, una orden parezca una petición. Example, you may leave us now. Usted puede dejarnos ahora. Ahora vamos con might. Number one, se usa para pedir algo pero en contextos muy formales. Example, might I ask your security number? ¿Le puedo preguntar su número de seguro social? Number two, se usan oraciones condicionales para expresar posibilidad. Example, if Maria comes, she might look after the children. Si Maria viene, ella podría cuidar a los niños. Ahora vamos a ver funciones en generales. Tanto may como might se usan para hablar de la posibilidad de que algo ocurra o sea cierto en el futuro. Example, the weather may might be better tomorrow. El clima puede ser o podría ser mejor mañana. También podemos ver que se usan para hablar de la posibilidad de que algo sea cierto, aunque no haya plena seguridad de ello. Example, you may might be right. Usted puede tener, podría tener razón. También podemos ver que tanto may como might pueden usarse como formas educadas de interrumpir a alguien, hacer una pregunta o introducir lo que se va a decir. Example, may I just ask you one other thing? ¿Puedo preguntarle a usted una cosa más? También veamos otro ejemplo en esa función. Example, might I make a suggestion? ¿Puedo hacer una sugerencia? También no te olvides de ver mis otros videos que van a aparecer en la parte de sugerencias o en la parte de descripción. Si te gustó este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También he de entrada www.cradacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés. ¡Gracias!